Entre los servicios que el gobierno de Irapuato ofrece a sus ciudadanos, el de la Policía Municipal es el segundo peor calificado. Esto de acuerdo con un estudio de opinión elaborado por la empresa Tag Research. La corporación local resultó reprobada con un puntaje de 5.23. Únicamente el servicio de bacheo recibe una calificación más baja, 4.93. El servicio mejor puntuado es el del agua potable con un 7.6. Este es seguido por el servicio de recolección de basura, el cual obtuvo 7.36 puntos. Las opiniones de 400 habitantes de Irapuato mayores de 18 años fueron recabadas por la encuestadora entre el 11 y el 14 de agosto del 2014. En general, la gestión del panista Sixto Setina Soto recibe una calificación de 6.31, lo que lo separa por poco más de medio punto del gobernador Miguel Márquez Márquez, a quien los irapuatenses le otorgaron un 7.07. En lo que respecta a temas electorales, de acuerdo con Tag, el pan volvería a ganar la alcaldía de Irapuato con un 41.07% de las preferencias electorales. Con ello, aventajaría al PRI con casi 13 puntos. A pesar de que el 98.5% de los encuestados dijeron desconocer a los posibles candidatos a ocupar el cargo de presidente municipal, cuando se les leyeron los nombres de los aspirantes, la más reconocida fue la diputada local PRIista Yulma Rocha Aguilar, con el 42.81% de respuestas de conocimiento positivas. A la legisladora le sigue el diputado federal PRIista Alejandro Rangel Segovia, con 35.09% de conocimiento. El tercer lugar es ocupado por el colega panista de Rocha Aguilar, Alfonso Ruiz Chico, quien es reconocido por el 31.58% de los encuestados. Ruiz Chico es el precandidato blanqueazul favorito. Le sigue Ignacio Ortiz Aldana, secretario de Salud Estatal. Siguiendo la tendencia, Yulma Rocha es la precandidata tricolor favorita. La siguen Alejandro Rangel Segovia y Gerardo Sábala Procel, quien es también diputado local por el PRI. Denise Hernández, Zona Franca.